En un trabajo conjunto entre el municipio de Ovalle, a través de la Oficina Comunal de la Mujer, el Departamento de Salud y los Consejos Consultivos de Salud de la Comuna, se realizó un programa de atención dental que favoreció a 79 personas, las cuales recibieron atención de primer nivel, como por ejemplo tapaduras, limpiezas y extracciones. Tras la finalización de la iniciativa, se llevó a cabo un desayuno con los beneficiarios, los cuales se mostraron muy contentos, ya que aseguraron que la dentadura es lo primordial para la presentación personal. Es que va atendiéndose gratuitamente a través de un médico particular, todo lo que tenga que ver con atención dental, tapaduras, extracción y obviamente limpieza y en un momento determinado si podemos gestionar otro proceso mucho más complejo, también podemos llegar a arreglo con el médico. Así que son por lo menos sus 70, 100 personas que se están atendiendo. Bueno, esto responde en realidad a una gran estrategia de trabajo comunitario de nuestra alcaldesa y que yo soy más que un instrumento en la gestión pública. De tal manera que para nosotros es satisfactorio, para la señora Marta, tener la comunidad con una satisfacción en el ámbito odontológico, de una prestación de servicio excelente y que ellos mismos lo han planteado. No son muchos cupos, pero sí favoreciendo a aquellos que lo requieren, usuarios FONASA, preferentemente usuarios FONASA A, FONASA B, y que están teniendo una atención de excelencia dental. Y la comunidad lo ha evaluado en forma exitosa. El trato es bueno, la calidad, todo. La gente está muy contenta con todo el fruto que se está viendo de la atención vocal. Porque la atención dental afuera es sumamente cara. Una extracción está entre los 15 y los 20 mil pesos. Y el común de las personas que tenemos FONASA A y B, no podemos cubrir ese gasto. Este programa ha adquirido gran importancia en la comuna, ya que por lo general la atención dental tiene un alto costo en el sector privado y no todas las personas pueden optar a ella debido a su condición económica. Súper bueno, para mí ha sido súper bueno, porque la atención ha sido completa. Estoy contenta, muy contenta. Todo lo que me han hecho y todavía estoy en tratamiento. ¿Usted se dirá que lo dental es algo importante? Claro, pues lo principal, la presentación personal de uno es la cara. Su dentadura es muy, muy importante. En esta oportunidad, en una primera etapa, se atendieron a 36 personas y en las próximas semanas se atenderán a 36 más, en un beneficio que es muy necesario para el aspecto físico y presentación personal.